Para Rocío y el pequeño Dilan, el saludo muy especial para toda la linda gente aquí presente el día de hoy. Vamos a seguir bailando entonces. Continuando con la música, el ritmo y el sabor, ahí está con un tremendo éxito. La voz de la grande ahora para decirte. ¡Feliz cumpleaños, David! Pagarás, Ivancito, en amenazgo por todo el daño que le hiciste a su pobre corazón. Raquel de San Pedro. ¡Feliz cumpleaños, los hermanos Banchero, Bancheritos! ¡Vaya, que buena, que sabor! Vas a llorar, a llorar de dolor, vas a sufrir, a sufrir por mi amor. Vas a llorar, a llorar de dolor, vas a sufrir, a sufrir por mi amor. ¡Pagarás por todo el daño que le hiciste a mi pobre corazón! Y los amigos siguen llegando y llegando. Bienvenidos a este bonito que le dio suelo a Mastigón. Bienvenidos al día de hoy, señoras y señores. ¡Cumbia sabrosa, mi gente! ¡Cumbia sabrosa, mi gente! ¡Cumbia sabrosa, mi gente! Vas a llorar, a llorar de dolor, vas a sufrir, a sufrir por mi amor. Vas a llorar, a llorar de dolor, vas a sufrir, a sufrir por mi amor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, baby! Chinito baby, para ti con mucho cariño. No, el día de hoy, 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 jueves. ¡Jueves! ¡Generos! ¡Ve, hoy no! ¡Ay, ni siquiera te acuerdas! ¡Pero, de, 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 celular! ¡Hala bien! ¡Jueves 19 de noviembre! ¡Ya! ¡Hoy, jueves 18! ¡Viva, cumbia! ¡Cumbia nueva! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños, chino baby! Mi amorcito, ven a mi lado, que te quiero y te ves a ver. He soñado yo como niño, vas a ser papá. Mi amorcito, ven a mi lado, que te quiero y te ves a ver. He soñado yo como niño, vas a ser papá. ¡Uy! Te necesito amor, porque adentro de mí, es el fruto de amor, que te dirá papá. Te necesito amor, porque adentro de ti, es el fruto de amor, que te dirá papá. ¡Chinito ahí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ey! ¡Ey! ¡Achi, achi! ¡Achi, achi! ¡Achi, achi! Po, 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 po. ¡Raquel! Raquelita de San Pedro. ¡Bueno, camello! Oye, George. Sigue la cumbia, sigue el sabor señores y señores Vamos a competir con más éxitos y no olvidables Y aquí está la voz de la gran De ahora, la voz sensual de la cumbia Para decirle chinito de mi feliz cumpleaños Tantos años de amor y alegría Llegó la hora, amor, de separarnos Tantos años de vivir enamorados Llegó la hora, amor, de separarnos Llegó la hora, amor, de separarnos Como dice, gritaré al mundo entero Que te quise mi amor No importa quién de los dos Fue el culpable de la separación Tú celoso y caprichoso No supiste valorar El amor es lo más bello Como el agua del manantial Que Jimmy Que Jimmy la gente mandaron Mi gordito cariñoso Mi gordito cariñoso Bueno Jimmy Bienvenidos señoras y señores Vamos a competir con más canciones Sigue la música Sigue la música y ahora Yo no lloro No vale la pena No vale la pena Yo no lloro, Raquel Yo no lloro No vale la pena El tigre de Begala Iván Silva Lameracho Su amor Raquel de Zambero Y el pequeño Tiago Ahí Por ahí Y más ahí Yo no lloro Yo no lloro No vale la pena Porque mejor ese amor Que un día te tuve Con las mismas dos Muchos lloran ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si él se marchó ¿Qué voy a hacer? Si él me dejó Soy que no podré Odearlo jamás Solo ruego a Dios Que lo perdone por mí Tarde o temprano Otro amor vendrá Y yo Lo esperaré Señoras y señores Se va preparando todo el público bonito Que nos acompañe hoy Para rendir un gran y justo homenaje De cumpleaños Al chinito baby Que viene su cumpleaños Parece que siento Un recuerdo muy grande de ti Porque debemos de seguir Sufro tantas veces así por ti Siento morir Por ti Siento morir ¡Eh! Quiero que comprendas lo que es querer ¡Eh! Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo Siéntelo Dentro de mí Quiero que comprendas lo que es querer ¡Eh! Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo 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 Dentro de mí Siéntelo Siéntelo Dentro de mí Siga la cumbia, siga el sabor Feliz cumpleaños, Chinito Davy Con mucho cariño Chinito Davy, feliz cumpleaños Y ahora seguimos gozando, seguimos mirando, señoras y señores Vamos a seguir con más música, con ritmo, con más sabor de cumbia peruana Con ustedes, la voz sensual de la gran Débora Para decirte, Chinito, feliz cumpleaños Oye, camello Suicidarme quisiera, aunque la ley de Dios no lo permite Suicidarme estoy pensando, pero mi madrecita me arrepiento Vas a llorar, vas a llorar De mí cuando te acuerdes Te arrepentirás, te arrepentirás El haberme amado tanto Si yo muero, si yo muero, es por ti Si yo lloro, es por amor Si yo muero, es por ti Si yo lloro, es por amor ¡Eh! 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 Chinito Davy, feliz cumpleaños ¡Eh! Suicidarme quisiera, aunque la ley de Dios no lo permite Suicidarme estoy pensando, pero mi madrecita me arrepiento Vas a llorar, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar De mí cuando te acuerdes Te arrepentirás, te arrepentirás El haberme amado tanto Yo muero, es por ti Si yo lloro, es por amor Si yo muero, es por ti Si yo lloro, es por amor expandido yports Ya lloro, es por ti albo Sí ook No me hanno Si yo lloro, es por ti Tu era una madre Justo Lo fui Si yo muero, es por ti Por ti Si yo lloro O lo Burger King Y la larga Señoras y señores, momento propicio del día de hoy Y haciendo las doce y tanto Vamos a cantar el repetido Happy Birthday A nuestro gran amigo Chirito Baby Feliz cumpleaños Fuerte abrazo de todo corazón de parte de todos los invitados De parte de toda la gente que les rodea el día de hoy Señores, vamos a buscar un espacio por ahí